Bueno, muchas peticiones por parte de los señores del mercado municipal, sin embargo la higiene que es uno de los factores principales y segundo hay ciertas cosas del sentido de inseguridad, pero sin embargo es trabajar en conjuntamente, sin embargo este miembro de comisión de mesa permanente va a brindar una seguridad para todos los ciudadanos de este, en este caso toda la ciudadanía, y sin embargo también de este mercado municipal del canto de Puerto López. Sobre las peticiones que le hacían sobre deudas, sobre la luz, sobre la pintura y mantenimiento del mercado, ¿qué le puede decir a la comunidad? Bueno, en este caso estaré de antemano en conversaciones con mis compañeros concejales y de antemano el señor alcalde también, en este caso he manifestado que el día jueves voy a estar aquí presente con mis otros compañeros, sin embargo voy a tener un breve diálogo con ellos de antemano dentro del capítulo municipal. Y esto es para darle la solución definitiva, esto es para esta problemática que existe, ¿verdad? Claro, sin embargo porque nosotros somos, como hemos dicho, transparentes, sin embargo ser igual que todos los ciudadanos lo pensan. Para esto quiero manifestar que hemos trabajado arduamente y vamos a seguir trabajando porque la voz de Puerto López tiene que ser escuchada en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!